Vale, bueno, pues la semana pasada, o sea, hace 15 días, lo que hablábamos era un poco del presupuesto como tal y hablábamos de, bueno, pues un poco de toda la parte formal o digamos las obligaciones formales que teníamos derivadas de la entidad que somos respecto a la, digamos, a la presupuestación, ¿vale? A la presentación, aprobación y seguimiento de la presupuestación. Recordad, os decía, bueno, hablábamos un poco de que en las asociaciones lo que marcaba fundamentalmente era lo que decían nuestros estatutos y, por otro lado, bueno, pues lo que llevábamos a la asamblea y en el caso de entidades declaradas de utilidad pública, que en vuestro caso eran las, pues una gran parte, pues digamos la obligación que teníamos después de presentar cuentas y hacer un seguimiento de esa presupuestación. En el caso de fundaciones el tema estaba mucho más claro porque la normativa de fundación, la estatal y después las autonómicas que fueron derivando de la estatal, pues hablaban o hacían referencia al plan de actuación y al seguimiento del plan de actuación, ¿no? Y esa parte de seguimiento económico del plan de actuación, pues en el fondo no era más que un seguimiento presupuestario, lo que nos obligaba, pues evidentemente a hacer un presupuesto y a después liquidar ese presupuesto. Después hablábamos un poquillo de todo el proceso de elaboración de un presupuesto y hablábamos, recordabais, de, bueno, acabábamos un poquillo esa parte hablando un poco de cuáles eran los errores que habitualmente cometíamos o que se cometían cuando elaborábamos un presupuesto, ¿no? Y os decía que teníamos que dar un paso, quiero un paso más, que era pasar de elaborar un presupuesto a pasar a lo que denominamos gestión presupuestaria. Gestión presupuestaria que, como habéis podido hablar o habéis podido comentar y como hemos comentado hace un ratillo, pues en muchos casos ya la estáis haciendo, ¿vale? Yo os voy a trasladar un poquillo cómo veo conceptualmente o teóricamente ese proceso de gestión presupuestaria y a partir de ahí, pues si queréis, vamos comentando, bueno, pues cómo aplicáis esto, cómo lo hacéis en vuestra entidad o cómo creéis que se puede hacer, ¿vale? Entiendo que cada entidad tiene que amoldar esto a su realidad. No es lo mismo el proceso de gestión presupuestaria o proceso de presupuestación en una entidad con cinco centros, doscientos trabajadores y cuatro millones o cinco millones de euros de presupuesto que una entidad con setecientos mil euros de presupuesto y un centro de coste, ¿vale? Entonces, evidentemente, no cambia la forma de entender el proceso de planificación, lo que cambia es el alcance o la dimensión del proceso, ¿vale? Entonces, esto es un poquito lo que vamos a ver hoy, ¿no? En la parte conceptual, pues vamos a hablar un poquito del proceso de planificación y modelo de gestión económica de una entidad, un poco por encima, para que un poco lo llevéis a lo que vosotros hacéis. Y seguiremos hablando de cómo se encaja o cómo se incorpora la gestión presupuestaria a ese proceso de planificación y gestión económica, ¿vale? Y después hablaremos un poquito de las fases de elaboración de ese presupuesto, de esa gestión presupuestaria, o sea, un poco de la fase y calendario, ¿no? Hablaremos de los tipos de presupuestos, de la famosa trilogía presupuestaria y acabaremos, pues lo que os comentaba, un poquito ya iniciando esta parte práctica a la cual nos meteremos ya totalmente la semana que viene de iniciar, digamos, un proceso completo de gestión presupuestaria, ¿vale? Bien, pues, pues vamos allá. Vale, esto, pues es un esquema más o menos de, bueno, pues un poco de... Sí, perdón. ¿Se supone que estás compartiendo pantalla? Sí. Ah, vale, porque yo no la veo. ¿No la ves tú o no la ve nadie? Yo sí la veo. Yo sí también. No, sí que la vemos, sí. Vale, nada. Espera, voy a dejar de compartir y volver a compartir, por si acaso, y para ver si... A ver. Bueno. Vale. Ahora, ¿sí o no? Sí, sí. Ahora no queda nadie sin verlo. De todas formas... No la veo, Ángel, pero debe ser algún problema entonces de mi equipo o algo, porque antes sí que te vi cuando compartiste los resultados de la encuesta, pero ahora no. No sé qué va a pasar. Salte y vuélvete a meter, a lo mejor a veces pasa. Si no, de todas formas, esta presentación ya la tenéis subida al espacio, ¿vale? Ah, vale, vale. Entonces, quiero decir, en último extremo, si no la ves, descárgate el archivo y lo vas viendo tú en tu equipo. Vale, muy bien, perfecto. Continúa. Venga. Bueno, pues os decía, os comentaba, esto es un posible proceso de planificación donde, bueno, podemos partir un poco de, pues es análisis DAFO, visión de la NL, emisión, pues un poco a partir de ahí, como todos sabéis, y a cierto nivel hay decisiones que son decisiones de dirección, ¿vale? Es decir, un ejemplo, una decisión de dirección, por ejemplo, es abrir un nuevo centro. Evidentemente, eso está en el ámbito de la parte alta de una entidad, y es la entidad, la junta directiva, el patronato de la fundación, o digamos, quien tiene, entre comillas, la decisión política, es quien toma o quien establece esas decisiones de dirección, ¿no? Bueno, básicamente esas decisiones de dirección lo que fundamentalmente persiguen es conseguir, o sea, alcanzar esas tres cosas que aparecen ahí, es decir, contribuir a la misión de la entidad, ¿vale? Llevar a la entidad a un determinado sitio, la visión, y a partir de ahí, pues, contribuir a los objetivos que como entidad tenemos, ¿vale? Bien, ese es el proceso de planificación, que se traduce en muchos casos en una planificación estratégica, ¿vale?, que muchos de vosotros seguro que tenéis, y básicamente después se traslada o se traduce o se baja en el día a día en una planificación operativa, que entiendo que es más o menos lo que hacéis cada año, ¿no? Entiendo que intentáis, los que tenéis planificación estratégica, cada año, pues, un poco bajáis o traducís o intentáis bajar esa planificación estratégica o qué parte de esa planificación estratégica vamos a abordar cada año, y eso lo haremos a través de nuestra planificación operativa, ¿vale? Bien, después ahí, una vez tenemos esas decisiones, hay decisiones que son decisiones de gestión. Si yo he decidido que vamos a abrir un nuevo centro, pues, vendrán después las decisiones de gestión, las decisiones de gestión serán cómo lo voy a financiar, a qué recursos tal, cómo voy a, cómo son las características de ese nuevo centro, cómo es el proceso de inversión, a qué usuarios lo voy a dirigir, bueno, pues, hay una serie de decisiones ya más en el ámbito de gestión que traducen o que intentan bajar esa decisión, digamos, de dirección que es la de crear un centro. Y después tenemos ya las decisiones de ejecución, que es la que tenemos, las que tenemos en el día a día, ¿no? Las que vamos tomando para, bueno, pues, para trasladar esas decisiones de gestión a la rutina del día a día, ¿vale? Todo esto, al final, hace que nuestro presupuesto, que en teoría parezca un documento, pues, realmente no va a ser un documento, sino que va a ser una traducción de todo ese proceso de decisión, ¿vale? Por lo tanto, realmente nuestro presupuesto tiene que ir desde las, tiene que entrar desde las decisiones de planificación hasta las decisiones, digamos, más operativas, digamos, o de ejecución, ¿vale? De hecho, no sé cómo es vuestro plan estratégico, si algunos lo tenéis y a lo mejor lo podéis compartir, pero, bueno, si os, tradicionalmente o antes, los planes estratégicos no llevaban un solo número, ¿vale? Eran básicamente, bueno, o se centraban fundamentalmente, pues, en las decisiones, políticas, metas, bueno, pues, líneas estratégicas, bueno, pues, centraban, se centraban ahí, pero en ningún caso llevaban números asociados, ¿no? Si se decía que, bueno, pues, que íbamos a abrir una nueva línea de atención a las personas con discapacidad, pues, mediante la creación de pisos tutelados, por ejemplo, bueno, pues, eso se quedaba en una decisión estratégica, ¿vale? Que a lo mejor aparecía en ese plan y que, a partir de ahí, alguien se encargaría de bajar y ya se encargaría de ponerle números, ¿vale? Bueno, cada vez más los planes estratégicos empiezan a tener grandes números, ¿vale? Empiezan a decir, no solo voy a abrir un, o sea, vamos a abrir una línea de, vamos a abrir una línea de, en este caso, de pisos tutelados, sino que vamos a ponerle números a esa línea, ¿cuánta gente va a estar ahí? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿De dónde lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a acceder a esos pisos? ¿Va a ser vía compra? ¿Va a ser vía alquiler? Bueno, pues, todo eso ya se traduce en números, en las nuevas planificaciones. En cualquier caso, como veis, siempre que nos vamos allá y descendemos de una planificación estratégica a una planificación operativa, a una planificación anual, ahí el presupuesto entra en su totalidad, ¿vale? Y ahí es donde tiene sentido el proceso de gestión presupuestaria, en el sentido de que, en el momento que tenemos la planificación o que decidimos qué vamos a hacer al día siguiente o qué vamos a hacer en el próximo año, ahí en ese momento ya tenemos que incorporar a nuestro departamento o a nuestra parte de gestión económica de la entidad, ¿vale? Esa planificación tiene que ir acompañada, evidentemente, de una serie de recursos, ¿vale? Y necesitamos que todas esas decisiones o esas actividades o esas cuestiones que vamos a poner en funcionamiento tengan números asociados, porque si no, evidentemente vamos ciegos, no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues bueno, como veis, la gestión presupuestaria pasa de ser un, presupuesto pasa de ser un documento, un papel, un, digamos, un estado financiero que establece unos objetivos y que quedan marcados ahí un papel, pasa a convertirse en un proceso, en un proceso del cual partimos de la planificación y tenemos que obtener información de nuestra planificación, ¿vale? De los responsables de la ejecución de esa planificación para, a partir de ahí, ir elaborando, digamos, nuestro modelo económico de la entidad, ¿vale? Para poder después hacer un seguimiento de la asignación de esos recursos y ver si tenemos que cambiar o tomar decisiones distintas o tenemos que modificar, digamos, nuestra planificación inicial, ¿vale? De esta forma, bueno, pues como veis, el proceso al final, bueno, pues se convierte en, digamos, que va a ser transversal a todo nuestro sistema de gestión, ¿vale? Es decir, la presupuestación entra dentro de la programación estratégica y más concretamente dentro de la programación anual, se va a traducir en esa elaboración de presupuesto y se va a traducir en esa contabilidad, fiscalidad, es decir, en lo que hacemos en el día a día, donde vamos a hacer un seguimiento para ver que eso esté bien y después acabará, pues, en una memoria, en una evaluación, en un resultado final de ese proceso, nuestra ejecución final, que evidentemente también evaluaremos desde el punto de vista de la presupuestación para ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cómo tenemos que modificar o cómo tenemos que cambiar lo que hemos presupuestado, ¿vale? Esto es un poquito la diferencia entre un proceso de, digamos, simplemente de elaboro mi presupuesto a un proceso de gestión presupuestaria, de incorporar, digamos, a todos los ámbitos dentro del proceso de elaboración del presupuesto, ¿vale? Y, por tanto, no solo hacer el documento, sino, como comentaba Begoña antes, pues, hacer esos seguimientos, hacer ese seguimiento de la planificación para tomar decisiones y modificar cuestiones, ¿vale? Bien, pues, esto es lo que es un proceso de gestión presupuestaria. No sé si, y ahora abro un poco línea para que lo comentéis, no sé si en qué os veis más o qué dificultades tenéis para abordar un proceso de este estilo o un poco cómo estáis abordando el sistema de presupuesto o de gestión presupuestaria dentro de vuestra entidad. No sé si queréis compartir algo de estas cuestiones, comentarios a lo que os he comentado. Yo creo que la parte más complicada de esta gestión que nos planteas, Ángel, es ajustar la financiación a esa programación anual que queremos llevar a cabo, ¿sabes? Es la parte más difícil desde mi punto de vista. ¿A todos os parece difícil esa parte? ¿Con qué dificultades? No, no, decía que con qué dificultades, tú lo comentabas, Begoña, pero con qué dificultades os encontráis fundamentalmente a la hora de iniciar un proceso como este o a la hora de trabajar el presupuesto. Pues, como te decía, tú tienes una programación anual y, claro, en estas entidades donde la incertidumbre de cuándo vas a cobrar y, bueno, si te van a conceder esa subvención o no, pues no tienes asegurado eso. Pues, ajustar, es decir, qué financiación necesito, voy a tener que recurrir a una entidad bancaria y la voy a solicitar un instrumento de financiación, una cuenta de crédito, un anticipo, en cuánto, en qué cantidad, en qué… Bien. Así lo veo. Es difícil. Vale. Vale. A ver, más comentarios. En cualquier caso, Begoña, ese es un problema financiero, no es un problema económico, teóricamente, ¿no? Sí, por eso te digo que la parte de financiación, aparte, esa es la parte más compleja para mí. Vale. El resto, ¿qué os veis más? ¿En presupuesto o en gestión presupuestaria? Si hacéis una visión así desde fuera a vuestra entidad, ¿en qué os veis más? ¿En la parte de yo realmente lo que hago es un presupuesto o realmente tengo un proceso de gestión presupuestaria en la entidad? Nosotros, hasta el momento, pues, precisamente, algunas cosas las hacemos mal porque funcionamos con presupuesto. El objetivo de este curso, este taller, es iniciarnos en una gestión presupuestaria, porque hasta el momento estamos cumpliendo un poco el expediente. Vale. Gracias, Nieves. Ángel. Sí. Bueno, nosotros es que, como ya comenté en la otra sesión, en las que sabes que no podemos aportar mucho porque no estamos trabajando nada de gestión presupuestaria. Vale. Y, bueno, hacemos un presupuesto anual, porque lo hago yo, pues, ahora con mi compañero, el jefe de administración de toda la entidad, pues, por cumplir la normativa legal de presentación, de presupuesto, asamblea y tal. Lo que yo veo ahora preciso en nuestra entidad es que, como ya tenemos por lo menos cuatro centros que tienen una financiación un poco concreta, desde la Generalitat Valenciana, porque son centros de servicios sociales, pues, es necesario que los directores de los centros lleven la gestión presupuestaria de sus centros, porque hasta ahora la llevo yo, éramos pequeñitos. Entonces, eso es fundamental. Y, claro, yo ahí, a la hora, cuando nos pongamos a cerrar la gestión presupuestaria, que ya creo que tengo que trabajar con ellos, como decía la compañera Begoña, un poco no lo vamos a poder hacer desde la administración, necesitamos que estén ellos implicados, los directores, por supuesto, y que se responsabilicen del presupuesto que hagan y luego el seguimiento un poco con nosotros. Pero en cuanto al tema de financiación, más o menos, claro, yo veo la gestión presupuestaria cuando más o menos tengo la financiación más o menos asegurada, un poco para hacer ese seguimiento de, en cada centro, que hagan seguimiento de su presupuesto. Claro, cuando lo que comenta Begoña, claro, si te abordas en la planificación estratégica, cosas y no tienes sobre la financiación, eso sí que lo veo yo ahora mismo, ni me lo planteo, hacer que sea un presupuestaria ahí. Entonces, no sé si me explico. Claro, yo, nosotros estamos pensando en hacer gestión presupuestaria con una financiación ya más o menos asegurada y para que lo vayan haciendo seguimiento en cada centro, no es que dependa solo del departamento de administración, o sea que estamos un poco, yo creo que bastante atrasados en eso y es preciso que nos pongamos ahí al día. Esa es nuestra situación. No sé si… Por eso creo que no podemos aportar mucho… Nada, no te preocupes, pero esto es aportar también. A ver, creo que es importante, por eso os decía que es importante separar los dos tipos de presupuestos. Cuando hablábamos de financiación, hay dos situaciones. Una cosa es que yo no tenga la financiación, me explico, yo voy a abrir una línea de actividad, la quiero abrir, pero no sé si alguien, no sé si voy a tener una subvención de la generalidad o no. Sé que voy a cobrar unas cuotas a mis usuarios y a partir de ahí, pues no tengo más vías de financiación. Entonces, tengo un problema presupuestario, ¿vale? Porque evidentemente mi problema va a ser que tengo unos recursos que tengo que asignar, tengo unos gastos, pero no tengo mis ingresos. Entonces, el problema es que, claro, si tengo mis gastos y no tengo mis ingresos, pues evidentemente… Esperad que tengo que añadir aquí a alguien… Un minuto… Si tengo mis gastos y no tengo mis ingresos, pues evidentemente tengo un problema, ¿no? Vamos a ver… ¿Añadisteis ya la persona que quiso entrar? O ya no quiso entrar, ya no sé. Bueno, pues nada. Vale. Bueno, os decía que ese es un problema. Es decir, tenemos un problema si no tenemos la financiación. Otra cosa es cuándo lo vamos a cobrar. Y aquí es importante separar, digamos, los dos problemas y por eso son presupuestos distintos, ¿vale? Una cosa es que yo tenga el recurso y otra cosa es cuándo voy a cobrar o cuándo voy a tener el ingreso de ese recurso. Y vosotros diréis, pero si es lo mismo. Si lo tengo o no lo cobro, tengo el mismo problema. No, tengo dos problemas distintos. Uno es un problema económico, ¿vale? Es decir, tengo un problema económico si no voy a… Si los ingresos… Si la resta entre mis ingresos y mis gastos da negativo, entonces tengo un problema económico. Pero si lo que no puedo es abordar pagos, lo que tengo es un problema financiero, ¿vale? Y esto es muy importante porque los problemas económicos deben tener soluciones económicas y los problemas financieros deben tener soluciones financieras. Y cuando mezclamos cosas e intentamos solucionar problemas económicos con soluciones financieras, lo que generamos es un problema económico a veces más gordo. Y cuando es al revés, cuando tenemos solucionado… Bueno, los problemas financieros no se suelen solucionar con soluciones económicas, ¿vale? Con soluciones a problemas económicos. Entonces, ojo con estas cosas porque son cosas distintas y sí tenemos que separarlas. Si yo tengo en estos momentos… Y a mí se me daba el año pasado, en uno de los acompañamientos con una de las entidades, me pasaba esto, ¿no? Ellos no tenían un problema económico porque los recursos sí que los tenían, ¿no? El problema lo tenían con cuándo iban a cobrar esto, ¿no? Y de hecho ellos hicieron, de hecho, su presupuesto económico, pero su presupuesto más importante o el que tenían que hacer era su presupuesto de tesorería porque realmente donde tenían que tomar decisiones era en cómo, digamos, abordar, digamos, sus decisiones de inversión y financiación, ¿no? Porque… Y cómo tenían que cobrar porque si no el problema que tenían era que no… Bueno, pues realmente iban a tener un problema de atender a sus pagos, pero por un problema de que ellos cobraban seis meses después, ¿vale? Entonces, ahí empezaron ese proceso de negociación con proveedores, ese proceso de negociación bancaria, muy importante ajustar cuando necesito financiación a largo o financiación a corto, ¿vale? Porque los costes no son iguales, ¿vale? Entonces, bueno, estas cosas sí es importante separarlas porque si en un momento dado las mezclamos, igual podemos estar tomando decisiones que no son las adecuadas, estamos tomando decisiones que no nos van a resolver el problema, ¿vale? Entonces, Amparo, no sé si más o menos, si te he contestado, evidentemente, si yo quiero abordar un proceso o una línea de actividad y no tengo el recurso, no tengo el ingreso, la financiación entendida como recurso, no cuándo la voy a cobrar, pues evidentemente tendré que plantearme la viabilidad de lo que quiero hacer, ¿vale? Porque a lo mejor no es viable. Si sí tengo el recurso, pues entonces lo que tendré que plantearme es la solución financiera para poder hacer frente a mis cobros y mis pagos, ¿vale? Y eso es otra decisión distinta en otro ámbito y probablemente también a nivel presupuestario en otro presupuesto distinto, ¿vale? No sé si más o menos te contesté a esto. Más comentarios. Bueno, vale, pues os comento un poquito cuáles son las fases de la elaboración de un proceso de gestión presupuestaria, ¿vale? Bien, todo el proceso de gestión presupuestaria parte de la planificación, como os decía, todos tendréis, bueno, o algunos tendréis planificación estratégica y entiendo que casi todos deberíais de tener planificación operativa anual, es decir, definición de líneas, objetivos y metas a alcanzar durante el ejercicio en curso, ¿vale? El ejercicio que estáis presupuestando. Bien, a partir de aquí, bueno, pues partiendo de que vamos a irnos a un presupuesto por centros de coste, evidentemente tengo que tener muy claro cuáles son mis centros de coste, ¿vale? Y esto es muy importante. Definir los centros de coste de una entidad es un proceso reflexivo que cada uno tiene que ir haciendo. Y teniendo en cuenta muchas cosas, los presupuestos por centros de coste no suelen ser, no necesariamente tienen que ser solo físicos, ¿vale? Es decir, no tengo un centro allá, pues el presupuesto del centro de coste es el del centro de Mazarrón, ¿vale? Pues no, no necesariamente tiene que ser así, puede que sea así, pero no necesariamente tiene que ser así. Para definir los centros de coste tenemos que reflexionar bien, muy bien nuestro ángulo analítico. Y para eso necesitamos saber cuál es la información que necesitamos tener, ¿vale? Y cómo necesitamos esa información para tomar decisiones. Una vez tenemos hecho este proceso y tenemos claro cuáles son nuestros centros de coste, ¿vale? A partir de ahí tendríamos que, o sería deseable que iniciésemos ese proceso de descentralización y participación. ¿Por qué os lo digo? Bueno, pues porque, en principio, una vez respondemos a esa primera pregunta de la planificación, es de qué recursos necesitamos para lo que queremos hacer. Entonces, en esta segunda parte, la respuesta que tenemos que dar a la pregunta es, ¿quiénes nos vamos a ocupar de esto? Y entonces, esto es importante porque cada centro de coste, como os comentaba en la parte inicial, debe ser, en cierta medida, protagonista de su realidad económica. Entonces, deberíamos de trasladar a esos centros de coste aquellos ámbitos de decisión de recursos que ellos son o puedan ser capaces de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, a veces es mucho más difícil que nosotros tomemos una decisión sobre los recursos materiales o el consumo de materiales que se realiza en un centro que está a X kilómetros de distancia, igual para nosotros es mucho más complicado que para el propio director del centro. Aparte porque el director del centro probablemente tenga también la programación de su actividad para el año siguiente y, por tanto, le obligamos no solo que programe su actividad, sino que lo hacemos protagonista de los recursos que va a necesitar en su actividad, ¿vale? Por tanto, sí que es interesante en un presupuesto por centros de coste, en la medida que sea posible, y aquí recordad lo que os dije al principio, que dependemos muchísimo de la dimensión de la entidad, ¿vale? Pero si tenemos una entidad con una dimensión muy grande, con centros de coste muy grandes y que tienen, en cierta medida, casi cierta autonomía económica, sí que es importante que esos centros de coste participen claramente en la elaboración y en el trabajo de elaboración de presupuesto, ¿vale? Para ello, como decía Begoña, en su momento podemos hacer equipos interdisciplinares, es decir, podemos recoger a gente de la dirección, con gente de la gestión, con gente de recursos humanos y con gente de los diferentes centros y hacer un equipo de trabajo que incorpore, digamos, a todas las personas, a todas las personas, digamos, de los diferentes centros de coste, ¿vale? O podemos trasladar, digamos, el objetivo o lo que le pedimos a cada centro de coste, a cada centro de coste que ellos lo trabajen, digamos, de forma, en cierta medida independiente y en un momento determinado hagamos un proceso de consolidación, que tendríamos que hacer más adelante, ¿vale? Ya os digo, esto depende un poquito de las capacidades y depende de la dimensión de nuestra entidad. Hay entidades que por su dimensión esto es necesario e imprescindible, hay entidades que a lo mejor, pues por la dimensión que tienen, pues no necesitan un proceso tan descentralizador y pueden hacer, aunque haga un proceso de descentralización, pueden hacer algo más puntual respecto a determinados elementos de la elaboración del presupuesto. Bien, pues hemos respondido ya nuestra segunda pregunta, ¿no? Es decir, ¿quiénes nos vamos a ocupar de este proceso? ¿Vale? Y entonces nos vamos a la tercera parte, ¿no? Y es negociar con cada centro de responsabilidad, ¿vale? Y entonces, una vez cada centro de responsabilidad tiene su programa, pues a partir de ahí el centro de responsabilidad tendría que incorporar lo que necesita o los recursos que tiene que, digamos, destinar a ese centro o a esa actividad. Paralelamente, probablemente a nivel estructural de la entidad, a nivel organizativo, probablemente desde la estructura, desde la administración de la entidad, también tengamos que hacer nuestro propio proceso de presupuestación, ¿vale? Para aquellos ingresos, gastos comunes que no se trasladan a los centros, ¿vale? En el fondo, esto es importante y es importante explicarlo muy bien, explicarle a cada responsable un poco hasta dónde tiene que llegar y qué es lo que nos tiene que trasladar o cuál es la información que tenemos que tener de vuelta, ¿vale? Para ello, evidentemente, trabajemos con documentos estructurados, trabajemos con, dejemos cosas más o menos cerradas, donde la gente pueda sentirse segura en trabajar en datos económicos, ¿vale? Es decir, traslademos unas Excel con claramente donde cada uno tiene que, tiene lo que, que tiene que completar o qué es lo que tiene que hacer para que, digamos, la gente se sienta segura en un ámbito que probablemente, a lo mejor, no le es del todo amigo o familiar, ¿vale? Bien, y después lo que tenemos que hacer es conjuntar, ¿vale? Digamos que en el proceso de descentralización cada uno se ocupa de lo suyo, ¿vale? Y en el proceso de consolidación lo que vamos a hacer un poco es poner en común todo lo que tenemos para intentar llegar a un consenso común. A lo mejor lo que yo pido o lo que yo necesito no es posible o a lo mejor parte de lo que yo necesito también lo está pidiendo, también se está pidiendo en otro centro y, por tanto, en vez de actuar de forma individual en cada centro, tenemos sinergias en compras o tenemos sinergias en utilización de recursos que tenemos que poner encima de la mesa y que tenemos que conjuntar, ¿vale? Entonces, esta parte, digamos, de unificación es un proceso de negociación y es un proceso de consenso, consenso que entiendo que en este caso, pues, el capitán de este proceso de presupuestación, gerencia, departamento de administración, es quien tiene que pilotar este proceso de fusión para negociar un poco y llegar a este presupuesto final, ¿vale? Esto es un proceso, un modelo de trabajo, ¿vale? Para ello, bueno, pues, evidentemente tenemos que planificar, os dejé, si no me equivoco y si no os lo dejaré, un modelo Excel de agenda presupuestaria para que podamos ubicar, digamos, en diferentes fechas y con responsables y con tareas lo que tenemos que hacer cada uno, pero esto sería un poquito este proceso de elaboración, digamos, del proceso desde una perspectiva de gestión, por supuesto, desde una perspectiva de gestión presupuestaria, ¿vale? Sí que os pediría, digamos, por hacer aquí una pequeña parada, sí que os pediría de esto que os he comentado un poco, bueno, pues, compartáis la experiencia de cómo hacéis este proceso. Si lo hacéis, si no lo hacéis, si lo veis útil, si no lo veis útil, en función de la experiencia con vuestra entidad, sí que os pediría un poco que, bueno, pues, que compartiéramos un poquillo cómo hacéis este proceso. A ver, venga, todos a la vez. No, eh. A ver, que si no voy a preguntar, voy a hacer como en clase. O sea, a ver, que os conozco, tengo vuestros nombres. Sé quiénes sois. A ver, venga. Bueno, pues, continúo yo. A ver, nosotros no tenemos implantado este proceso de que desde los centros tengan este añadido que es controlar un presupuesto por centros, ¿no? Ahora mismo, desde los diferentes centros se traslada la necesidad, bien a administración o bien también hay un responsable de mantenimiento o el responsable de centros y servicios, ¿no? Y desde administración, pues, se busca, pues, bueno, pues, la mejor opción, en este caso, de negociar, de comprar o lo que proceda. Este, claro, es un cambio importante porque hasta ahora las direcciones, las diferentes direcciones, pues, sus competencias eran pequeñas compras. O sea, no tenían esta capacidad. Entonces, con este cambio sí que es un… adquieren una competencia importante y es que la decisión estaría consensuada, como tú has dicho, con administración, pero la última palabra la pueden tener ellas o la tendría administración, no lo sé. Bueno, yo, como es algo que no tenemos y que, por este motivo, hemos querido participar en este itinerario, pues, quiero ver de la mejor manera que ese proceso sea un consenso y ver al final, o sea, que no sea un enfrentamiento entre la administración y la dirección territorial, de decir, no, pues, impera más la opinión que tiene esa directora de centro porque es verdad que conoce más las necesidades de su centro o impera más la decisión de administración. Por supuesto, por encima de todo esto está el ver qué capacidad económica tenemos para afrontar esa compra o lo que sea necesario, ¿no? Pero, bueno, ¿quién va a priorizar la decisión final? Por ejemplo, se me ocurre lanzar esa pregunta. Bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo os pongo un ejemplo de gasto donde sí que es necesario siempre el consenso y es el gasto personal. Seguramente vuestra entidad, en casi todas vuestras entidades, el más del 60-70%, y igual me quedo corto, es gasto de personal. Sí, más, más, sí, el 70% nosotros. Entonces, bueno, evidentemente hay que tomar decisiones, ¿no? De crecimiento, digamos, de dónde contrato a gente o en qué centro crezco, en qué centro no crezco, ¿no? Entonces, ahora os devuelvo yo la pregunta. Me hacías la pregunta y yo te la devuelvo, ¿no? Claro, ¿cómo tomáis esas decisiones? Es decir, ¿cómo se toman esas decisiones, no? Es decir, al final, evidentemente, en el proceso presupuestario sí que es importante, y lo decías, Begoña, alguien tiene que capitanear el proceso, ¿vale? Esto no es un tema asambleario, ¿vale? Es un tema de que alguien tiene que iniciar un proceso. Entiendo que ese proceso es la dirección o la administración, es quien inicia el proceso, ¿no? Y entonces es quien capitanea ese proceso. Yo lo tengo claro, ¿no? Otra cosa es en la medida en cómo tú haces participar a la gente en ese proceso, ¿vale? Y hay ámbitos donde, a lo mejor, la gente tampoco se ve capacitada para participar, ¿vale? Hay ámbitos en los que sí le es mucho más cercano y hay ámbitos donde pide y hay que consensuar muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces empezar estas cosas, Begoña, es muy importante, a veces estas cosas es muy importante empezar poco a poco, ¿no? Y entonces, un año lo abro para este tipo de gastos. Y no, o sea, quiero que te metas solo, o sea, que participes en la presupuestación de este tipo de gastos. Bueno, pues tu consumo de materiales, por ejemplo, ¿vale? Que es donde controlas más. O de la app, o los servicios, o los servicios directos que tú utilizas en tu centro, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor empezando por esas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, os traslado esa pregunta de vuelta, ¿no? ¿Cómo hacéis para gestionar vuestro recurso humano, no? O sea, ¿cómo hacéis para decidir dónde se contrata, dónde se crece, dónde tenemos a más gente? ¿Y qué entidades son las, o sea, qué centros son los que pueden crecer o no pueden crecer? A ver, en un sitio muy grande, como es Fundación Badalona. ¿Alguien por ahí de Fundación Badalona? ¿Sí o no? ¿No hay nadie? Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Pues a ver, vosotros que sois grandecitos, ¿no? Primero todo disculpad que nos hemos incorporado un poco tarde. Bueno. Yo me presento, soy Gabriel, soy el responsable de servicios externos de la Fundación. Hola, Gabriel. Hola, buenos días. Entonces, nosotros, bueno, lo que tenemos varios servicios que ya tenemos, ¿no? Entonces, lo que sí es vamos valorando dónde podemos ir creciendo, ¿no? Donde a lo mejor nuestros usuarios se encuentran más cómodos y es más fácil de crecer. Entonces, ya hace un tiempo se inició el tema de las limpiezas, servicios de limpieza. Entonces, hemos ido creciendo en ese campo, ¿no? Entonces, el crecimiento siempre se ha intentado que sea paralelo, tanto en servicios como en personas. Lo que, bueno, es siempre más fácil crecer en servicios porque te vienen de golpe y toda la gestión de encontrar personas y todo siempre va. Entonces, vamos creciendo un poco en los servicios donde podemos incluir personas, ¿no? Entonces, el crecimiento siempre se intenta que sea así. Tenemos limpieza, tenemos restauración, que también es una línea donde vamos poco a poco y creciendo. Pero intentamos siempre eso, ¿eh? Es ver los servicios, los que ya tenemos, y luego siempre valorando cosas nuevas. Hemos intentado hacer alguna cosa de pintura. Entonces, pues, si intentas con el personal que tienes hacer ese servicio y si ves que es una línea, entonces se valora la incorporación. Ajá. Y entiendo que eso lo hacéis dentro de una planificación, entiendo, anual, ¿no? ¿Son decisiones? Ese intento. Una cosa es la teoría y lo que se intenta, lo otro es la realidad. Y aquí es donde estamos siempre sujetos al tema de esta línea de servicios, conlleva muchas veces la urgencia, la necesidad de ese cliente, ¿no? De ese, pues, para allá necesito que me contrates dos personas para barrer la playa, que es el caso. Es el caso de ahora mismo. Entonces, bueno, siempre intentamos tener, nosotros somos relativamente grandes, tenemos gente en plantilla, tanto en la parte industrial como en servicios. Entonces, siempre se intenta mover un poco los recursos propios que tenemos, el personal propio que tenemos. Y entonces, pues... Entiendo que tenéis proceso de gestión presupuestaria, ¿no? Sí, correcto. Sí, pasamos. Vale. ¿Y qué la tenéis? ¿Descentralizada? ¿Consensuais? ¿O es el departamento, digamos, dirección, administración, quien un poco capitalea? ¿Cómo la decente? Cada departamento tiene uno, un presupuesto, ¿no? Lo que se trabaja conjuntamente con la administración, pero cada departamento tiene uno. Hemos empezado, ¿eh? O sea, ya estaba, pero bueno, estamos intentando mejorarlo. Vale. Venga, más cositas. Interesante, gracias. Gracias. A ver, ¿qué tengo más por aquí? Venga, Fundación Fuente Agria. ¿No hay nadie? Pues sí. Bueno. A ver, en Afanias, ¿cómo lo hacéis? Tampoco hay nadie, no me digáis. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. A ver. Pues venga, desde Proosco, ¿cómo hacéis vosotros en Canarias? Contadme. ¿Qué? Perdón, chicos, pero me he perdido un ratito de formación, porque ha habido una circunstancia aquí que he tenido que salir, con lo cual no puedo aportar porque no sé ni de lo que han hablado. Bueno, pues venga. A ver. A ver, Elisa, por ejemplo, en Marsodeto, ¿cómo hacéis? Hola, buenos días. Buenos días. La verdad, te puedo informar poco, porque mi compañera, que es la gerente, hoy no está aquí, y yo llevo un mes trabajando aquí y he empezado a ponerme un poco las pilas, como así se dice. Entonces, tampoco te puedo informar, no te puedo informar mucho, lo siento. Bueno, venga. Gracias. Y nada. Y a ver, desde una federación, en Murcia, ¿cómo hacéis, Dolo? Venga, por ejemplo. Sabía que me iba a tocar. No, bueno, es que a ti sé que estás ahí, porque te veo, pero es que hay gente que ni la veo. Mira, nosotros… Vuestro caso es distinto, porque es una federación, entonces no tenéis, digamos, centros directos, ¿vale? Es otra forma de presupuestar, entiendo. Yo creo que es más sencilla. Claro, nosotros dividimos los presupuestos. Lola, tú me… si digo algo que no es, interven, por favor. Es que llevamos la parte de los presupuestos, de los proyectos y de las subvenciones, y luego tenemos un poco como el presupuesto general de la entidad, ¿vale? Entonces, yo realizo los presupuestos de los proyectos específicos y, bueno, y Lola realiza la gestión de toda la… bueno, el presupuesto general de la federación, incluyendo los presupuestos de los proyectos, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros hacemos… bueno, con la parte de los proyectos, pues en realidad tenemos una medio reunión… bueno, a veces no es reunión, solamente por escrito, de las necesidades que tiene cada técnico para el proyecto que va a solicitar, yo lo presupuesto y ya está. Y luego, todos esos presupuestos, de todas las subvenciones, se incorporan en el presupuesto general de la federación. Vale. Y bueno, yo ahí aporto… a ver. Dentro de cada proyecto que Dolo hace, lleva una parte de personal, que esa parte de personal, al final, es personal de aquí de la federación, que es la persona que va a ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, se tiene en cuenta… a ver, ¿cómo lo explico? Para el presupuesto general… para el presupuesto general yo tengo en cuenta el personal que va en esos proyectos, que va a ser parte ya financiada… Exactamente, de la plantilla de la federación, que ya va a ir por esos presupuestos financiada, ¿vale? Una parte del personal. Sobre todo el personal. Luego ya el resto es para llevar a cabo el proyecto. Casi vuestros centros de costes son los proyectos, básicamente, ¿no? Básicamente, sí, y las cuotas de los asociados. Vale. Entonces, lo que hacemos es unificar, pues, como quedaría… se hace un presupuesto y hago un presupuesto de lo que son los costes de la federación y luego, ligado a todos esos presupuestos de los proyectos, se ve exactamente, digamos, qué recursos necesitaríamos para cubrir los gastos de la federación, que normalmente son con las cuotas de los asociados. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Sí, te has explicado. Lo que pasa es que, bueno, en vuestro caso es más difícil o, bueno, entiendo que definís, digamos, ¿hacéis la gestión presupuestaria la hacéis por proyectos o la hacéis agrupada? Luego se agrupa todo. Vale. O sea, digamos que tenéis un presupuesto único, entiendo, ¿no? Exactamente. Vale. Es un presupuesto único. Por un lado tenemos la… no, bueno, el presupuesto al final es uno solo. Ajá. Pero tenemos luego los presupuestos por cada proyecto. Luego nosotros llevamos la… bueno, vamos viendo cómo va cada proyecto. Vale. Ok. Es que a lo mejor no me… no… Sí, lo que has comentado… Me explico regular. No, yo entiendo. Lo que has comentado es que al final lo que estás haciendo es que hay una parte, digamos, de coste de estructura, que es el coste fijo que tenéis como federación, entiendo, que lo que hacéis en cierta medida es imputar, ¿no? Exacto. Imputar a los diferentes proyectos, ¿vale? Exactamente. Esto lo hablaremos después. Es un tema muy interesante porque es todo el tema de criterios de imputación de gastos comunes, que es un tema bastante, bastante… bueno, es muy interesante, la verdad, cómo lo hacemos y cómo… las alternativas que tenemos. La verdad es que es bastante, o sea, aclaratorio a la hora de ver los gastos que tiene la federación, los ingresos que se quedan de esos proyectos en la federación, que, o sea, dice bastante de… incluso la financiación. Porque también trabajamos mucho ya con proyectos que ya tenemos seguros. Entonces, es muy visible desde que se hace el presupuesto cómo va a quedar más o menos ese ejercicio. ¿Qué hay añadido? Perfecto. Lo hacemos sobre todo ya con cosas seguras, subvenciones ya aseguradas. Vale. Así es más guay presupuestar, ¿eh? Así es muy guay. Así moda mucho, sí. Así moda mucho, pero es que en nuestro caso, realmente en nuestro caso. Vale. Bueno, pues si no hay más cuestiones, acabamos esta parte que ya nos queda poquito. Vale. Bueno, una vez, bueno, pues tenemos consensuado nuestro presupuesto con los diferentes centros de coste. Hemos trasladado a los responsables de los centros de coste el resultado, digamos, de la consolidación. Pues lo que nos queda básicamente es la parte formal. Ese presupuesto, pues evidentemente lo aprobaremos en una asamblea patronato y damos un poco la salida, el pistoletazo de salida a la ejecución del presupuesto. Entonces, es importante, lo decíais, comentabais, a la hora de ejecutar es mucho más cómodo trabajar sobre una elaboración por centros y una presupuestación descentralizada. ¿Por qué? Porque si yo he consensuado ya cuál es el presupuesto de cada centro de coste, en cierta medida ya le doy vía libre a cada centro de coste para que vaya ejecutando su presupuesto. Y, por tanto, el control o, digamos, la gestión ordinaria del presupuesto debería de ser mucho más cómoda porque debería de estar también trasladada o cada responsable de cada centro de coste también se debería de hacer cargo, entre comillas, de la ejecución de su presupuesto. ¿Vale? Esto es muy interesante y hace que la gente no solo sea responsable de la actividad que hace, sino que sea responsable de los recursos que utilizan las actividades que hace. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues la ejecución y seguimiento, ¿vale? Ejecución y seguimiento que lo veremos más en la práctica. Comentaréis un poquillo pues cómo lo estáis haciendo, ya algunos ya lo dijisteis, ¿vale? Hay que ver la ejecución en función del tamaño de la entidad, hay que ver cómo hacemos esos seguimientos, si tenemos que hacer seguimientos mensuales, trimestrales, por centros de costes, agregados y bajando a los diferentes centros de coste. Bueno, digamos que tenemos diferentes formas de hacer ese seguimiento, fundamentalmente en base a la, por decirlo así, a la variabilidad de nuestra actividad. No es lo mismo hacer un seguimiento presupuestario, como contaban desde Bavalona, en una entidad que cada tres días me hacen un requerimiento nuevo o tengo una entrada de un servicio nuevo y entonces tengo que, bueno, tengo, digamos, una variabilidad en mis datos económicos muy importante y entonces sí que tengo que tener más o menos el seguimiento de eso pues un poquito claro para que no se me desajusten las cosas, que una entidad que tenga el 80% o el 90% de sus ingresos prácticamente cerrados, donde básicamente pues lo que tengo que ver es cómo, si esa ejecución del presupuesto de ingresos se va acomodando a lo que tenía y cómo voy, cómo voy haciendo que no se me desfase o no se me, digamos, los gastos no se me, no se me descontrole. ¿Vale? O sea, esas son un poquillo las diferencias que tendremos también en el seguimiento y la liquidación. Bueno, liquidación lo haremos al final y básicamente la liquidación lo que nos debe seguir la iremos haciendo durante el, durante, a medida que vamos trabajando el seguimiento, pero al final cerraremos y un poco tendríamos que evaluar y sacar conclusiones de todo el proceso y un poco de los resultados y por qué se han dado los resultados. ¿Vale? Deciros que en la ejecución y seguimiento, y esto me lo preguntaba en algún momento, cuando como entidad hacemos un presupuesto, nosotros presupuestamos un, hacemos un presupuesto o firmamos un documento que presentamos en nuestro órgano de gestión, como en la asamblea, en el patronato, donde sea. ¿Vale? Pero os decía que nuestra gestión presupuestaria es un proceso vivo. ¿Vale? Entonces, es muy posible que en un momento determinado no nos valga o no sea suficiente el presupuesto inicial y tengamos que hacer una reelaboración del presupuesto. Es decir, incorporando todas las novedades, tengamos que hacer una reelaboración del presupuesto original. ¿Vale? Para, a partir de ahí, digamos, recoger toda la variabilidad que hemos tenido y tener un presupuesto, digamos, más acorde a la realidad económica que tenemos y no a la que pintamos, a lo mejor, en noviembre del año anterior. ¿Vale? Bien. ¿Esto todo cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con la agenda presupuestaria. La agenda presupuestaria no es más que los que trabajáis con proyect, los que trabajáis con programas de este estilo. Pues nada, no es nada más que una planificación, es un GAN de tareas, tiempos, responsables de cara a la elaboración y al seguimiento presupuestario. ¿Vale? Esa agenda presupuestaria, yo os he colgado un ejemplo en la... donde tenéis toda la documentación del curso. Entonces, la tenéis por allí. A lo mejor os puede valer incorporarle cosas, ponedle... tuneadla un poco a vuestro gusto para, bueno, para, si queréis iniciaros en esta parte de gestión presupuestaria, evidentemente, como es un proceso, debemos de tener un GAN y debemos de controlarlo para ir viendo cómo vamos haciendo las cosas. ¿Vale? Bien. Respecto a los presupuestos, lo que os decía. Normalmente trabajamos tres tipos de presupuestos y estos tres tipos de presupuestos están interrelacionados. ¿Vale? Entonces, el que más se trabaja habitualmente, pues casi todos trabajamos presupuesto de ingresos y gastos. ¿Vale? Si no tenemos grandes movimientos de activo pasivo, si no tenemos grandes compras de bienes de equipamiento o grandes temas de financiación, pues a lo mejor el presupuesto de inversión y financiación se nos queda muy pequeñito. ¿Vale? Pero, ojo, cuidado, porque fijaros que toda la parte de la... todo lo derivado de las decisiones de inversión y financiación, es decir, toda la parte... lo que son las amortizaciones y toda la parte de gestión de intereses y costes, eso todo va a desembocar en el presupuesto de ingresos y gastos. ¿Vale? Es una parte más de gasto. Entonces, cuidado con esto. Aunque no hagamos presupuesto de inversión y financiación, tenemos que tener en cuenta toda la amortización existente de todos los equipamientos que tenemos y, si por casualidad, imaginaros, tenemos el ingreso pero no tenemos problemas de cobro y, por tanto, nos tenemos que ir a instrumentos de financiación como pueden ser líneas de crédito o préstamos personales o lo que sea, bueno, pues recordad que todo eso tiene gasto financiero y ese gasto financiero hay que incorporarlo en el presupuesto de ingresos y gastos. ¿Vale? Vale. Por otro lado, recordad que el otro presupuesto que tenemos es el de tesorería, es decir, el presupuesto de tesorería, como sabéis, es un presupuesto de cobros y pagos. Lo único que mide es si tenemos dinero o no tenemos dinero para afrontar nuestros pagos. ¿Quién utiliza más el presupuesto de tesorería? Pues, evidentemente, aquellas entidades que por su dinámica de funcionamiento tengan una asimetría muy grande entre sus ingresos y sus cobros o entre sus gastos y sus pagos. Es decir, si mi pago no está acomodado a mi ingreso, pues, evidentemente, voy a tener un problema para afrontar situaciones de pago, ¿no? Porque no voy a tener cash. Entonces, cuando tengo una situación en ese sentido, es decir, cuando tardo X tiempo en cobrar mis ingresos y puedo gestionar o dilatar mis pagos o tengo que acudir a otros sistemas de financiación, entonces necesariamente tengo que hacer un presupuesto de tesorería porque tengo que saber, tengo que gestionar exactamente el dinero que en cada momento tengo la cuenta corriente. Y, evidentemente, esa gestión de tesorería va a influir en el presupuesto de arriba, porque si tengo que hacer frente a pagos de inversiones, los pagos de inversiones no están en el presupuesto de gastos, están en el presupuesto de inversión y financiación, ¿vale? Si tengo que hacer frente o voy a tener entradas por, digamos, financiación externa, le hace créditos, eso tampoco va a estar en el presupuesto de gastos, va a estar en el presupuesto de tesorería, ¿vale? Entonces, el presupuesto de tesorería es muy útil cuando tenemos esta asimetría entre lo que ingresamos y lo que cobramos y entre lo que gastamos y lo que pagamos, ¿vale? Y esto es un poquillo por donde vamos a ir. ¿Qué vamos a trabajar fundamentalmente en las sesiones que nos quedan? Vamos a trabajar la elaboración de un presupuesto de ingresos y gastos desde un punto de vista analítico, ¿vale? Y os presentaré y os daré las trazas más importantes de cómo trabajar un presupuesto de tesorería y un presupuesto de inversión y financiación. Os daré algún modelo de Excel, tanto de presupuesto de tesorería como de presupuesto de inversión y financiación, ¿vale? No nos meteremos a ejemplos concretos, pero bueno, la gestión de un presupuesto de tesorería es bastante sencilla, más que la de un presupuesto de ingresos y gastos, y la de inversión y financiación veréis que tampoco es complicada. Entonces, esto es un poquillo a partir de aquí cómo vamos a trabajar y cómo vamos a abordar esto, ¿vale? Bien, la práctica que nos queda y lo que tenemos que hacer para dentro de 15 días, pues lo que os traslado aquí. ¿Qué es lo fundamental antes de empezar a presupuestar? Clave, porque si no hacemos esto bien, nos vamos a pegar un castañazo interesante. Definir nuestra estructura presupuestaria, ¿vale? Tenemos que definir cuál es el armazón sobre el que vamos a construir nuestro presupuesto, ¿vale? Y para ello tenemos que diferenciar o tenemos que identificar esto que tenéis aquí, ¿vale? Os decía que no es posible o no, bueno, no es posible hacer un presupuesto si no lo enfrentamos con la contabilidad. Por tanto, vamos a trabajar el presupuesto desde la perspectiva del ingreso y el gasto contable. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Desde una forma sencilla, al nivel de detalle que queráis, pero vamos a hacer un ejercicio de identificar los diferentes tipos de ingreso que tenemos en la entidad, los diferentes tipos de gasto, y vamos a intentar clasificarlos por su naturaleza, es decir, si son ingresos o gastos fijos, variables o mixtos, y si son, ¿y de qué tipo son? Si son directos, es decir, asignables directamente a una actividad o a un centro de coste, si son indirectos o si tenemos que imputarnos, ¿vale? Y después, lo que os voy a pedir un poquillo es que reflexionéis o que incorporeis en ese trabajo cuáles son los criterios de imputación que estáis utilizando en estos momentos, ¿vale? O que creéis que puede ser interesante poder implantar, ¿vale? Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de esto que tenéis colgado ya en el espacio de trabajo, ¿vale? Esto es una Excel donde aquí os pongo, vosotros lo tenéis sin datos, ¿vale? Esto lo he puesto yo para tener aquí algún ejemplo. Lo primero que tenemos que intentar hacer es incorporar nuestro plan contable aquí, simplemente número de cuenta, o sea, número de cuenta y descripción. Esto evidentemente lo sacáis de vuestro programa contable, lo incorporaríamos aquí hasta donde llegue, ¿vale? Bien, y una vez tengamos esto, tendríamos que hacer un pequeñito ejercicio de intentar pensar en qué tipo de gasto tenemos en la entidad, a qué cuenta contable lo estamos asignando, que lógicamente os aparecerá en el listado que tengáis aquí cuando rellenéis la parte de las cuentas contables y la descripción no hace falta que la pongáis porque ya también os la cogerá por aquí. Y después lo que sí me parece interesante es que reflexionamos sobre esto. Si, perdón, si es un gasto o ingreso, en este caso gasto fijo variable o mixto, y si es un tipo, si es directo, indirecto o, perdón, directo, imputable o mixto, ¿vale? Y si ese gasto tiene un criterio de imputación, definid ese criterio de imputación aquí, ¿vale? Id añadiendole filas aquí y definiendo el criterio de imputación, ¿vale? El que vengáis actualmente y un poco si un gasto está asociado a un criterio de imputación, asignad aquí cuál es el criterio de imputación. Si no tiene criterio de imputación, pues no lo metáis, simplemente no pongáis nada, ¿vale? Este ejercicio es un ejercicio muy interesante y seguramente os sacaréis información o os hará reflexionar sobre cómo estáis estructurando y cómo tenéis montado vuestro sistema de gestión presupuestaria, ¿vale? El objetivo, bueno, pues que tenéis mi correo electrónico, entonces el objetivo es que antes del martes de esta semana que viene, no, de la siguiente, me podáis hacer llegar por cada entidad, esto evidentemente hay que hacerlo por entidad, por cada entidad que me hagáis llegar un poco este desglose, tanto de la clasificación de gastos como de la clasificación de ingresos, ¿vale? Y los criterios de imputación, ¿vale? ¿Alguna duda respecto a esto? En cualquier caso, a través del chat, por correo electrónico, prefiero el chat, pero a través de los que no entréis en el equipo, a través del chat, por favor, si tenéis alguna duda de cómo hacer esto, me lo vais comentando. Yo os intentaré ir resolviendo, os intentaré ir trasladando cómo, bueno, resolver esas dudas, ¿vale? ¿No lo querías...? Ah, perdón, perdón, no sé si quería hablar antes de alguien. Sí, ¿no lo tenías lavado levantada, creo? Sí, era porque primero entonces habría... Vete a la hoja Eze, por fin. Sí. Primero habría que... Lo primero que tenéis que hacer es coger vuestro plan contable, que lo sacáis de la contabilidad. Porque van vinculadas las hojas, por eso, por no meter la pasta. Exactamente. No, no te preocupes. Aquí lo único que tienes que hacer es... A ver, supongo que vuestro programa contable os saca un listado del plan contable. Solo necesito que saquéis las cuentas de grupo 6 y grupo 7, simplemente código de cuenta y descripción de la cuenta y simplemente es que las copiéis aquí. O sea, lo único que hay que hacer aquí es copiar las cuentas. Una vez tengáis esto, sí que ya os podéis meter aquí. Cuando tú copies el código de cuenta, cuando copies las cuentas, una vez vayas aquí y despliegues aquí, no te aparecerán las 6.25, te aparecerán todas. Entonces, aquí es que reflexionemos sobre la naturaleza de los gastos que tenemos. Esto es material para los chicos. Muy bien, material para los chicos. ¿En qué cuenta contable lo estoy ubicando? Vale. ¿Perdón? Vale. Y simplemente es que lo vayáis ubicando. Y una vez tengáis ubicadas, reflexionáis sobre qué tipo de gastos y qué tipo de ingresos tenéis, ¿vale? Incluso si queréis, si queréis incluso podéis repetir un gasto. Me explico. Pues yo tengo gasto de personal, pero tengo gasto de personal que por un lado es gasto directo, por tanto no lo imputo, pero por otro lado, para mí el gasto de personal es un gasto imputable. Porque tengo otro tipo de gasto de personal que es el de estructura que lo imputo, ¿vale? Pues ya está. Es decir, no necesariamente podéis repetir, esto es libre, no necesariamente podéis repetir una cuenta de gasto, una cuenta de ingreso. Lo que es importante es que una vez hagáis este ejercicio, a vosotros os quede claro qué tipo de gasto de ingresos tenéis y cuáles son la naturaleza y qué criterios de imputación estáis utilizando para los mismos, ¿vale? Esto sí que es importante, porque esto es clave a la hora del trabajo que vamos a empezar a hacer. ¿Más dudas? Ángel, claro, por aquí, bueno, está claro que todavía no hacemos por centros de coste ni nada, es todo en general, ¿no? Vale, pero piénsalo, piénsalo en clave no solo de lo que hacéis, sino lo que creéis que deberíais de hacer, ¿vale? Me explico, puedes hacer un ejercicio, entre comillas, histórico, ¿vale? Es decir, de cómo estáis funcionando, pero en tu caso a lo mejor es mucho más interesante que podáis hacer un ejercicio proactivo, de cómo queréis hacerlo, ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes reflexionar sobre los diferentes centros, los gastos, y dices, ostras, pues este sería interesante que este gasto fuese un gasto directo de cada centro, ¿vale? Este sería, o sea, que lo hagáis en pase también a lo que podéis querer construir, ¿vale? Claro, claro, ya nos sirva, ¿vale? Muchas gracias. Hola. Hola. Nuestra duda era que como nosotros somos una entidad tan, 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 tan grande, este Excel que tenemos que hacer, entiendo que tendríamos que coger un único servicio a lo mejor y especificarle en ese Excel ese servicio con los gastos, porque si no tendríamos un mega Excel, que a lo mejor tienes 100 páginas, ¿no? No lo sé, que tenemos un montón de centros de coste en nosotros, bueno, muchos servicios y muchas entidades. Y para hacer la gestión presupuestaria de toda la entidad, pues no sé cómo quieres que te lo preparemos. No, o sea, a ver, la gestión presupuestaria después ya, a ver, vamos a, con la gestión presupuestaria vamos a hacer un ejercicio sobre un ejemplo que yo os voy a poner. Evidentemente, a ver, cada uno de vosotros en función después de la realidad que tiene verá si lo que, evidentemente tendrá que adaptar lo que yo les traslado a su realidad concreta, ¿no? Y de hecho, por eso hay, pues en cierta medida, creo que al final de todo este trabajo del taller hay una sesión, si completamos un poco todas las tareas, tenéis una sesión concreta, mía, con cada una de vuestras entidades para un poco hablar sobre vuestra realidad concreta, ¿vale? Entonces, a ver, hacerlo, evidentemente no quiero que esto sea un, que os paséis un día entero haciendo esto, o sea, no es ese el objetivo, es que reflexionemos sobre esto, ¿vale? Entonces, si queréis hacerlo sobre un centro de coste, pues por un centro de coste, a lo mejor puede ser interesante si tenéis lo que se llama un coste de estructura, si tenéis una estructura central y tenéis un servicio, pues a lo mejor hacerlo sobre esas dos cosas, ¿no? Es decir, mezclad una estructura y un servicio porque al final lo que os va a pasar es que el coste, por ejemplo, de personal directo de un servicio va a ser igual en ese servicio que en otro, ¿vale? Es decir, a efectos de identificar la naturaleza del gasto va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, al final es muy posible que vuestros servicios, a la hora de identificar estos ingresos y gastos, sea lo mismo en cada centro de coste, no cambie, haya pocas diferencias, ¿no? Entonces, probablemente con que lo hagáis con uno y a lo mejor con la central, pues eso es suficiente, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Venga. Perdona, Ángel, una pregunta. Yo soy compañera de Sandra, soy Jessica, soy la responsable del departamento de administración. Entiendo que Sandra está hablando de centros de coste, pero yo entiendo que el ejercicio solo se habla de subcuentas, ¿no? De cuentas de gasto y de ingresos. Sí, sí, sí. O sea, es la tipología, ¿no? Pero tienen que ver los centros de coste. Nosotros tenemos tres plan general contable, cogeremos un plan general contable y especificaremos cada tipología de gasto que es. Tú tendrás, a ver, el ejemplo que tenéis ahí. Tú tienes un gasto por seguros, ¿vale? Pues ese gasto por seguros tendrás seguros que son específicos de centros de coste y tendrás seguros que son estructurales de la entidad, ¿no? Bueno, y habrá seguros que imputarás directamente y habrá seguros que utilizarás un criterio de imputación para asignar a centros si es que lo haces así. Porque hay gente que, y ya estamos empezando a hablar de estructura presupuestaria, aquí hay dos alternativas. Hay gente que lo que hace es coger la estructura y separarla e imputarla a los centros de coste, pero hay quien coge la estructura y la utiliza, y la tiene como un centro de coste, ¿vale? Y lo que le pide es una contribución de los diferentes servicios o centros a ese centro de coste. Exacto. Vale, entonces, quiero decir, esto depende como cada uno lo quiera montar y también depende, evidentemente, como os decía, de la dimensión de la entidad, ¿vale? Entonces, bueno, verlo como, simplemente que hagamos una reflexión sobre eso nada más, ¿vale? Bueno, pues nada, como veis, algo facilito, ¿vale? Para empezar, después empieza la fiesta. La semana que viene, dentro de 15 días, perdón, nos meteremos con, entraremos ya en lo que es la gestión presupuestaria en sí, ¿vale? No sé si empezar por los ingresos o por los gastos, ya decidiré en función de cómo vaya, pero nos meteremos directamente a gestión presupuestaria de los diferentes elementos, ¿vale? Entraremos o con ingresos o con gastos, reflexionaremos un poquito sobre el trabajo que habéis hecho de las imputaciones de gastos, de la excelesta que hemos trabajado, que vais a trabajar y nos meteremos ya directamente en la gestión presupuestaria. Intentaré trasladaros el ejemplo global de lo que vamos a hacer para que tengáis una visión de conjunto de todo lo que es el trabajo, ¿vale? Y después lo que haremos en las diferentes sesiones que nos quedan es ir abordando con la casuística o con el ejemplo que os ponga cada día, pues digamos, toda la parte de ingresos y gastos, toda la parte de ingresos y los diferentes tipos de gastos y toda la parte de integración y seguimiento presupuestario. Y lo que sí me interesa y mucho más que me interesa es que en cada una de esas partes, pues cada uno de vosotros trasladéis vuestra experiencia y que veamos cómo lo hacemos, cómo lo podéis mejorar y cómo podemos aprender unos de otros que desde lo que se trata aquí también, ¿vale? Bueno, pues nada, con los 15 minutos de rigor por encima del tiempo que me estoy acostumbrando a ello, pues nada, más o menos creo que he quedado claro. A partir de ahora las partes teóricas van a ser bastante escuetas, bastante cortas y lo que nos vamos a ir fundamentalmente es a trabajar presupuestación, que es como tenemos que abordar esto, ¿vale? Pues venga, buenas dos semanas y nos vemos en 15 días. Os mandaré la convocatoria por el equipo y, bueno, como veo que aún hay gente que no, bueno, pues que aún tiene problemas con el acceso, sí que os pediría, todos aquellos que no habéis podido, no habéis recibido la invitación de entrar en el equipo, bueno, con alguno me he quedado, pero por favor, mandadme un correo y decirme, oye, mira, que yo no recibo la invitación que no he entrado en el equipo, ¿vale? Digo, porque para estas cosas es mucho más fácil trabajar desde dentro del equipo, ¿vale? Venga, pues nada, buenos 15 días, nos vemos. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós, adiós. 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 Adiós.